¿Todo bien? Bien, acá estamos. Todo bien, gracias a Dios. Acá para grabar la sentencia. Claro, hoy tienen que grabar la sentencia. Tiago, escúchame, ya es muy rápido lo tuyo. Entraste, entraste bailando, entraste con Golonky, con todo. Porque ya la semana pasada se estuvo hablando de vos. Primero que le habías tirado onda al tirre, que vos lo desmentiste, qué sé yo. Y después que le estabas tirando onda a tu bailarina. A la bella directamente. No descansas un segundo, Tiago. Pero no soy yo, yo vengo, lo único que hago es ensayar, venir, estar, nada más. No hago más nada, me mandan ahí, me quieren enganchar. ¿Te enojaste con lo que dijo Mimi? ¿Te enojaste con toda esa situación? ¿Te dolió? Porque digo, no estás acostumbrado tampoco a la pelea mediática. Me imagino que te habrás sentido incómodo, por lo menos. Sí, un poco, un poco, la verdad, porque es feo que alguien diga una mentira así al aire en el programa más visto del país. Y la gente lo que ve en la casa por ahí lo cree, no me molesta nada, solamente que sea una mentira nada más. Pero bueno, ella ya ayer me vio, nos cruzamos acá, me pidió disculpas. Ah, ¿en serio? Mirá que bien, muy bien. Sí, sí, así que nada, todo bien. Están aceptadas las disculpas y bueno. Y con Barbie, ¿hay onda ahí? ¿Hubo besos de verdad? ¿Besos de amigo, besos cariñosos? Algo tuvo que haber. ¿Cuando el río sueño? No, 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 nada que ver, tenemos muy buena onda, la verdad, eso sí, hemos... Así decía el polaco también, ¿eh? Se arrancó. La vieja frase, solo somos amigos. Así decía el polaco. Se ha luchado en la casa, de acá a un año no va a entrenar. No. No, tenemos buena onda, pegamos muy buena onda con todo el equipo, porque bueno, con Nico, que es nuestro coach también, tiene una relación muy copada, así de los tres, así que nada, tenemos un tiempo largo, creo, para trabajar juntos. Pero estarías con ella, saldrías con Barbie, te parece linda, te gusta. Es linda, es linda, sí, es linda, pero bueno, como te digo, la veo como con mi compañera hoy de baile. ¿Y con Naya Aguada qué onda? No sé si querés meter en el lío, porque estás bailando con ella, imagínate, después hay lío. El lío viene igual, pero seguís de novio. Y con Naya Aguada, le preguntaba, le quería preguntar, porque Naya quedó pobrecita llorando. La dejó plantada. La dejó plantada porque, claro, tenía que ir a una entrega de premios, creo. No, Naya, no sé en qué dijo, la verdad que me divierte, me divierte porque es una chica que tiene personalidad, así, no le importa nada. Pero no se habían citado, no se habían citado en un lugar y vos la dejaste plantada, eso es mentira. No, no, no. No, 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 no. Qué llamativo. Solo lo único que hablamos fue acá en el programa, cómo estaba, bien, no sé, que me dijo unas cosas ahí y le dije, me dice, che, vamos a salir algún día. Sí, dale, bueno, obvio, vamos a salir, qué sé yo, fue eso, nada más. Ah, Naya había dicho otra cosa, me había dicho que habían quedado para encontrarse. Te digo, está bueno que lo aclares, Tiago, porque estás como al borde de que te titula en cuchara. ¿Qué quiere decir eso? Levanta, pero no pincha. Por esta historia de que tira algo, tira algo y nada. No podés volver a tomar. Te digan, que digan lo que quieran porque tampoco nos vamos a andar contando, nos vamos a andar contando todo lo que hago en la intimidad. Muy bien, muy bien, muy bien, pero pará, vos andas con tiempo entonces. Vino, viniste hace 10 días y tenías una novia, tenías una novia, tenías una novia, tenías una novia prevalecita. No, no, no. Se había peleado. ¿Ya se peleó? No, no, no. No se sobrevive, eh. Estaba soltero. Ahora, escuchame una cosa, Tiago. Aparte, acá adentro creo que no hay pareja que aguante. No, 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 no. Tiago está así, ¿viste? Le llegan por todos lados estímulos, estímulos, por doquier. A ver, escuchame una cosa, Tiago, porque bueno, vos se te ve pacífico, conciliador, sos simpático, tenés una sonrisa hermosa, sos querible, la gente te quiere, viste, de entrada ya te aceptó. Ahora, ayer salió tu mamá a la bomba y dijo, ¡tomá, Lescano! Estaba sacando. Era así. Era así, bien visceral, Mariana. Te salió de lo más profundo, viste, cuando terminó y fue un episodio así, la descarga, ¡tomá, Lescano! Bueno, ¿vos qué hiciste en ese momento? Decís, uy, mamá, ¿qué te pasó? Yo me tapo la cabeza, es lo mismo, eso, lo que decís, uy, mamá, me tapo la cabeza porque, porque nada, no, ella, bueno, es así, tal, ella le manda, le manda, pero lo hace todo con un tono de broma también, obviamente, ¿no? Vamos a tener buena onda con Melina. Claro. Acá Melina dijo que tenía muy buena onda como... Sí, 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 la mejor, sí, sí, hablaron, hablaron y todo. Nada, lo hace en un tono medio de broma, medio un personaje. Tiago, definimos, definime vos a tu mamá, que queremos mucho desde el lugar musical, pero desde las declaraciones, por lo menos pública, es como que adelanta y atrasa dos pasos. Va dos pasos para adelante, dice que no quiere pelear y te tira una bomba de paso para hacer, digamos, juego con el apodo. ¿Cómo es ella en la vida? ¿Es así? Es medio así, es medio así, es medio así, es como decís vos, le manda y después capaz que se arrepiente, pero... Ah, como el gobierno. No lo hace nunca con mala intención, no lo hace nunca con mala intención, lo hace en un tono de show, estamos acá y bueno, hay que jugar un poco también, ¿no? ¿Se fue contenta ayer la bomba? ¿Llegó contenta al hotel? Sí, feliz, feliz. Está feliz. Feliz, nos fuimos a cenar, a festejar, que la verdad que bailó muy bien y salió todo mortal, ahí le salió buenísimo a la coreo y le pusieron un puntaje lindo y nos fuimos a comer, a festejar un poquito. Y para vos, ¿cómo? Espera, pero es que no estaba por preguntar. Mi pregunta iba por el lado de justamente lo que pasó anoche, me pareció súper emotivo y creo que así también lo vivieron ustedes, el momento de amor entre el novio de tu mamá y tu mamá. Digo, se nota que él también te quiere mucho y que estaba realmente conmovido por todo esto que le está pasando, ¿cómo lo ves vos? Sí, sí, es así tal cual como lo ven ahí. Es como que la pista y todo te potencia los sentimientos o lo que te pase en ese momento te lo multiplica por mil. Si estás nervioso, te pones mucho más nervioso. Si estás suelto, te estás suelto. Y si sos sensible, también te lo potencia. Es raro, es muy... Es sensible, es un hombre sensible, digo, le da como esa pata a tu mamá de la sensibilidad, de la baja un poco a tierra o no. Sí, sí, totalmente. Esa se hace la canchera, me parece. Sí, lo tiene. Lo tiene medio cortito. Él le propone casar. Yo nunca vi una declaración de amor hace rato que no veía en un programa tan expuesto a alguien que se juegue así. Y ella como que le corta un poco el rostro. ¿Es una puesta en escena o ella lo tiene así de verdad? Sí, es un poco. Es un poco así porque... No, no, ella es así, en serio, de verdad que en el hotel, no sé, creo que tiene las camas separadas. Es medio rara. Sí, sí, es muy como, o sea, ¿cómo te voy a explicar? Como que no lo... Como lo dice ella, es como que no tiene ese prejuicio. Ella quizás, al ser una mujer más grande, tiene por ahí otros pensamientos, más de antes capaz, y tiene ese prejuicio quizás con la edad un poco todavía. Claro, que es más joven. Pero bueno, se trata de mantenerlo ahí, va y viene. ¿Cómo es la vida acá en el hotel donde están? Y viste, te manda eso. Tiago, ¿ustedes duermen? ¿La mamá tiene su habitación? ¿Vos tenés la tuya? Ah, sí, mi mamá tiene su habitación. ¿Están en el mismo piso? ¿Están cerquita? No, no estamos en el mismo piso. O sea, que tenés independencia. Menos mal. Imagínate escuchar a la madre teniendo relaciones con la pared. No, yo no estaba pensando en eso, barbaridad. No, yo estaba pensando en si Tiago había dormido solo desde que llegó a Buenos Aires. ¿Te vas a ir hasta acá? Te aseguro que no, Mariana. Mirá, mirá. Mirá cómo te hacen. ¿Dormiste siempre solo? No, no, es bien, por ser. Se van enseguida. Dormir sí, dormir sí. Dormir sí, muy bien. Por eso digo, la gente que trabaja en ese hotel, las cosas que ha visto. Por favor. Tenemos contactos. Si le van a poner el micrófono a los muchachos de ahí de recepción, ¿sabés qué? Pero Tiago, que es lo que guardan. Hay de varios ahí. ¿Pasó algo? Quiero saber si pasó algo con Rocío Robles, una de las bailarinas del staff de Showmatch. Qué bueno, muy linda. Fue novia de Jope, novia no blanqueada de Jope, pero hay algo ahí, me parece. Todos aplauden acá. Yo no. Todos están aplaudiendo a Rocío Robles. Si dice que sí, mandame imprimir remeras con la cara de Tiago. Se lo merece porque Rocío es muy linda. ¿Qué pasó ahí? No, divina, es divina. Es divina, una chica divina, nada más que... No, nada, no pasó nada todavía. Con ninguna pasó nada. Todavía, dice. Todavía. Pero pará, pará, pasa de... Pero aparte si pasara, a ver, si pasara... Ay, ahí se le acercó. Ay. Ay, no sé, sentí como... Sí, 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 sí. El hechizo. Sí, lo sé, porque se me vino encima, Tiago. Va por vos, va por vos. Soy bastante caballero y respetuoso también. No, 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 no me gusta tampoco andar. Es perfecto, chicos, es perfecto. A ver, ahora, con respecto... Es repetuoso, es un buen chico. Déjame que diga una incidencia y creo que Tiago no... Me encanta, Mariana, gracias. Cuando vino Tiago al programa de invitado, de verdad lo digo esto, yo estaba más cerca sentada de él y veía cómo te miraba. No, no, estoy hablando de vos y él. De verdad, te miraba... Estás viendo Mariano acá. Estás viendo algo de verdad. De igual... Está el marido acá. Ahora no estaba mi marido, de golpe apareció. La cosa increíble, la aparición es este... Pero que tiene un radar. ¿Qué? Sí, sí. De verdad, yo vi cómo te miraba. No viene nunca, no viene nunca, de golpe aparece. Viene a cuidar la quinta, no lo veas. El que sabe, sabe, el que sabe, sabe. La tarina queda en la corte, Tiago. Te miraba, te sacaba, de verdad lo digo, ¿eh? Te relojeaba desde los zapatos hasta la cabeza, vos estabas ese día. ¿Quién? No sé si tenía... No lo niegues, Tiago, decí que sí. Tiago, vos a Mariana, yo te vi. Yo a Mariana, no, me encanta, la admiro mucho, la vi siempre por televisión, veo siempre su programa, todo, a ustedes también. No me digas que me mirabas cuando eras chiquito. No, no, no. Se cura de esto. ¿Te crees que es la peor frase? La peor de todo. Se corta el móvil, si no. Como cuando le hice el casting a Diego Aleuco, que me dijo que tenía una foto de él con siete años, y yo, en mi familia, es un dibujo. Eras la maestra de dibujo, Mariana. Y ahora, no me lo vuelvas a repetir, le dije. Tiago. No, no, de ahora, de ahora. De ahora. Verlo siempre, allá en Córdoba, en Córdoba los veo siempre, los veía siempre. ¿Tiago? Fue mirada con cariño. Hablemos, Mariana, hablemos de un permitido de un chico de 25. ¿Qué opinas? No, no, yo lo que creo... A ver si quiero ver la cara. Esa. Lo que creo... Mirá cómo apura. Uy, te está relojeando. Mirá cómo te apura. ¿Ah, me está mirando a mí? Sí, sí, va por vos, va por vos. Tiago, está mi marido en el piso, no puedo nada. Ahora te gusta, Mariana. Ya te puedo. Tiago, al margen de Mariana Fabiani, ¿te gustan las mujeres? Pará, no me dejes al margen tan rápido. No, 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 no. Sí, estoy viviendo un momento de poquetería mínimo en la vida. ¿Sabés los años que hace que no vivo esto? No. Mínimo, mínimo. De mi cacho a castaña. De mi cacho a castaña, no es reciente, ¿entendés? Mínimo. Alí Kemal empezó tirando onda y mirando en tal y que mal. No, es verdad. Me encanta cómo se ríen, Mariana. Me encanta cómo te reís. Perdón, Tiago, ¿qué me dijiste? Sí, me encanta, me encanta. No, tu risa, me encanta cómo se reís. Muchas gracias. A mí también me encanta tu sonrisa, Tiago, tenés una sonrisa hermosa. ¿Cuántos dientes juntos? Vamos, no. Igual lo que me gusta de Tiago, lo que me gusta de Tiago es que no es un depredador. No. No tiene, o por lo menos no tiene el estilo a la vista. Es un depredador por el hijo. No, pero es el más peligroso porque tiene esa... Te agarra con la guardia abajo. Es la fábula del escorpión, Mariana. Está por cambiar el nombre, Mariana. Cuando te das cuenta. Es el más peligroso. ¿Cómo seducís vos, Tiago? Así. ¿Cuál es tu arma de seducción? Nada. Los ojitos y la sonrisa. Es como cuando vino a cámara, ¿viste? Yo lo vi, yo lo que hacé ahí en el aire. Mirada. La mirada. Mirada y sonrisa un poquito. O sea, vos mirás de lejos, haces el famoso aguante de mirada, ¿cierto? A Robles le pudo haber hecho eso para bailarines. Hay que ver si del otro lado te contestan un poquito. Eso ya tenés que estar bicho, tenés que saber si hay agua en la pileta o no. Claro, muy bien eso. Pero no, claro, es horrible cuando vayas pagando así. Tiago, no te vayas, por favor. Tiago, no te vayas, Tiago. Tengo que hacer unos avisos, pero enseguida regreso. Me quedo. Muchas gracias. Me quedo. Tenés hasta el 30 de junio para recortar la etiqueta de tu colchón actual, al presentarla en un Simons Story, obtener el 25% de descuento. Últimos días. Mira. Simons, el descanso ideal para todo atleta. Se tiene que ir, Tiago. No, no, no. Tengo que grabar, me están diciendo. Y bueno, duro poco. Te estés eliqueando, Mariana. Duro poco. Es un modus operandi. Tiago, te tengo que despedir. Me vinieron a buscar. Te vinieron a buscar. Sí, te tenés que ir a grabar. Me vinieron a buscar. Acá nos despedimos. Sí. No. Bueno, le mando un beso grande. No somos el yo. Le mando un beso grande. Gracias por la buena onda, de verdad. A todos los chicos ahí en el piso. A vos, Mariana. Y bueno, cuando quieran, siempre disponible.